En esta sección os voy a hablar de cómo usamos Model Coordination en Modelical y cuáles son las similitudes y diferencias entre Model Coordination y Navisworks. Model Coordination es un módulo de BIM 360 que nos permite hacer coordinación entre modelos, coordinación geométrica, lo que comúnmente llamamos como detección de interferencias o class detection. Estas son las principales semejanzas y diferencias entre Model Coordination y Navisworks. Como aquí veis están estas dos columnas con algunas notas y vamos a ir viéndolas una por una durante esta presentación y luego os voy a enseñar en directo cómo funciona Model Coordination en un ejemplo. Bien, la primera similitud o diferencia es lo que comúnmente en Model Coordination se denomina un Coordination Space. En Navisworks es lo que llamaríamos un archivo en el que estamos vinculando varios archivos en WC. Estos son archivos federados. Puedes crearlos desde el área de administración de proyecto, luego lo veremos. Diremos en qué carpeta vamos a colocar nuestros archivos de nuestros modelos en BIM 360, lo que serían nuestros modelos NWC. Tenemos que decirle dónde van a estar ubicados y también como nota las personas que vayan a participar en esa coordinación de modelos tienen que tener como mínimo permisos de vista en esa carpeta. Aquí vemos cómo vemos una ventana de Navisworks vacía donde empezaremos a poner todos nuestros modelos NWC y aquí también el archivo en la carpeta de coordinación en BIM 360 donde tendremos que poner nuestros modelos de Revit. La segunda diferencia es que para trabajar en Navisworks utilizaremos archivos NWC que pueden ser generados desde prácticamente cualquier tipo de archivo, desde archivos de Revit, desde Autocad, desde Rhino, desde IFC, desde cualquier otro software. Sin embargo en Model Coordination en BIM 360 sólo podemos trabajar con tres extensiones de archivos. Archivos de Revit con sus vistas 360, que ahora, vistas 3D, perdón, que ahora os enseñaré, con archivos de WG y con archivos IFC. Aquí podemos ver esos los archivos que podemos cargar. Aquí tenemos en el Selection Tree de Navisworks todos los NWC que están cargados en este proyecto. Sin embargo en la carpeta de coordinación de Revit lo que tendremos son modelos de Revit los cuales van a contener vistas 3D que van a ser las que hagan las veces de archivos NWC. Luego en el ejemplo lo veremos mucho más más claro. Esto es lo que hagamos. Dentro de esos modelos en Model Coordination que son las vistas 3D de la publicada de la que os estoy hablando, las podríamos comparar con los Search Sets, los conjuntos de búsqueda de Navisworks. Lo que en Navisworks tendríamos que generar como búsquedas internas dentro de los archivos NWC para quedarnos solo con la parte del modelo de la cual queremos hacer el chequeo de interferencias. En Revit tenemos que preparar una vista 3D con filtros o todo lo necesario que haga las veces de ese Search Set de Navisworks. Aquí vemos esta matriz de interferencias que puede estar en cualquier web. Tenemos un montón de lo que serían Search Sets en Navisworks para la patada, núcleos, mobiliario, acabados, cimentaciones, tuberías, conductos, etcétera, etcétera. Pues todas estas filas, todos estos Search Sets, estos conjuntos de búsqueda para Navis, tendrán que ser también vistas dentro de Revit. Aquí vemos todos esos conjuntos de búsqueda que veíamos en la imagen anterior, en la matriz. En los Search Sets de Navisworks serían todos estos conjuntos de búsqueda, serían el equivalente. Y aquí tenemos la ventana de publicación de Revit, luego lo vemos en directo, donde tenemos un conjunto de publicación que hemos llamado Model Coordination, por ejemplo, y el cual tenemos vistas 3D preparadas que hacen las veces de los Search Sets. Vemos aquí el P1 equipamiento o elementos de los suelos o tuberías, accesorios de tuberías, hacen las veces de este P1 equipamiento, P2 floor fixtures y P8 piping accessories. Lo tenemos en ambos sitios. Este sería el de piping, por ejemplo. Siguiendo los clusters que hacemos en Navisworks, en Navisworks le tenemos que decir qué queremos chequear contra qué. Por ejemplo, según hacíamos en esta matriz, en Navisworks teníamos que decir que queríamos chequear la fachada contra sí misma, la fachada contra los núcleos o la estructura vertical contra, por ejemplo, el piping, las tuberías. Y teníamos unas prioridades para poder utilizarlas en Navisworks. Y si algún elemento era de tan poca importancia que no hace falta chequear, por ejemplo, pues mobiliario contra sí mismos, contra falsos techos, pues igual es tan bajo la importancia que incluso podemos llegar a excluir este test. Esto lo podemos hacer en Navisworks porque tenemos que definir individualmente cada uno de estos cruces y podemos definir su prioridad y si lo queremos hacer o no. Sin embargo, en Model Coordination esto no funciona así, sino que vamos a chequear todo contra todo. Como es algo que se hace automáticamente, el solito va a hacer todos los chequeos que sean necesarios. Hay unas salvedades que hay que tener en cuenta. Primero que estamos haciendo ambos lados de la matriz, lo que quiere decir que estamos chequeando, por ejemplo, falsos techos contra el modelo de electricidad. Y esto nos da, en este caso, un class, ahora lo veremos en el ejemplo, pero también estamos chequeando el modelo de electricidad contra los falsos techos, que nos dan 44 clases. En este caso es que había 44 luminarias que la familia, si no recuerdo mal en este ejemplo, la familia no hacía el hueco en el falso techo y estaba creando 44 colisiones, una por cada una de las luminarias dentro del falso techo. Si nos miramos desde el punto de vista de los falsos techos, hay un falso techo que tiene 44 colisiones, pero es un único falso techo. Por eso estamos viendo ambos lados de la matriz, es algo que en Naviswork no hacemos y solo hacemos uno de estos triángulos. Y también otra cosa que hay que tener en cuenta es que con Model Coordination no podemos chequear un modelo, un share set, contra sí mismo. Es una limitación, por eso está en estos cuadritos en gris y tenemos que buscar alguna alternativa para poder superar esta limitación. Algo que solo podemos hacer en Model Coordination, por otro lado, es crear vistas, que sería como agrupar los diferentes class tests. Esta habilidad no está en Navisworks, pero haciendo un ejemplo sería como hacer que en Navisworks, aunque tengamos todos estos share sets, todos estos conjuntos de búsqueda para todas las disciplinas, quedarnos solo con las que pertenecen a arquitectura contra instalaciones, con este cuadrado de aquí de share sets. Eso en Navisworks no lo podemos hacer, la única manera de hacerlo sería crear archivos independientes para cada una de estas zonas de la matriz. Sin embargo, en Model Coordination esa aplicación la tenemos por defecto. Como veis aquí tenemos todos los conjuntos de arquitectura y algunos de instalaciones, de electricidad, de fontanería y de clima y los de estructuras. Pues en Model Coordination lo que podemos hacer es quedarnos solo con los conjuntos de arquitectura y de estructura. Veis aquí que hemos llamado a este conjunto de class test, arquitectura contra la estructura, y nos hemos quedado solo con esa parte de la matriz. Es una habilidad extra que tenemos en Model Coordination. Y por último, algo muy importante, es que Model Coordination está preparado y optimizado para chequear todo contra todo. Y aunque el choque entre un elemento y otro, entre una tubería y una viga, sea de un milímetro, por ejemplo, que es algo totalmente aceptable desde el punto de vista del modelado, nos va a generar, esa colisión de un milímetro, nos va a generar una colisión que vamos a ver y tenemos que revisar. Sin embargo, en Navisworks sí que podemos tener cierta tolerancia y aplicar decirle que, por ejemplo, choques o colisiones de menos de un centímetro, por ejemplo, de colisión, no las tenga en cuenta como una colisión, sino que las, directamente que las obvie. Y además, la otra limitación es que en Model Coordination solo podemos chequear colisiones. No podemos chequear algo que en Navisworks sí que podemos, que son los clearance, los, en español sería que haya una distancia determinada entre dos elementos. ¿Vale? Aunque no estén colisionando, sí que pueden tener una, podemos generar un class, una colisión, si están, dos elementos están a menos de cierta distancia. Entonces, algo posible en Navisworks. Aquí tenemos la visión de Model Coordination, de lo que es un issue, una colisión, y aquí es lo que os decía, que podemos marcar una colisión como un issue, como una colisión, o como no tan issue, que no es una colisión, y entonces la quitaríamos de esa matriz de colisiones. Teníamos que decir que, qué razón, por qué razón no es una colisión que queramos tener en cuenta y quedará registrado para su futura referencia. Muy bien, pues con todo esto vamos a pasar a cómo prepararíamos nuestros modelos para hacer este flujo de trabajo de Model Coordination en VIN 360. Vamos a, os enseño el modelo de Revit con el que vamos a trabajar. Es una pequeña vivienda unifamiliar. Veamos la vista 3D del edificio. Y lo primero que tendremos que preparar son un conjunto de vistas 3D en el que veamos únicamente lo que pondríamos en los services de Navisworks. Por ejemplo, podemos hacer una vista 3D que contenga todos los elementos de arquitectura. O, si quisiéramos separar la fachada del resto de la tabiquería, por ejemplo, deberíamos crear una vista nueva en la que separemos los muros de fachada del resto de muros del edificio. Lo aplicaríamos y tendríamos esta vista para las fachadas preparada. Por otro lado, esto lo hacemos para cada uno de los modelos. Aquí tenemos el entorno o la estructura. Ahí están todos separados. Podríamos separar estructura vertical de estructura horizontal. En instalaciones, pues más de lo mismo. Podríamos separar los diferentes tipos de instalaciones, de clima, de fontanería, de electricidad. Y es importante que estas vistas 3D las pongamos, sobre todo en instalaciones, que las pongamos en un nivel de detalle alto. Porque si hacemos el nivel de detalle bajo, serán exportadas como líneas dentro de BIM 360 y es algo que no es deseable, porque si no, no vamos a tener las colisiones como queremos. Entonces dejaremos el nivel de detalle alto para que se vean con su closo real. Como veréis, aparte de las vistas 3D de lo que quiero encontrar, o sea, de lo que quiero chequear, perdón, tenemos esta vista de arquitectura y aparte también tenemos una que he llamado arquitectura shelf. Arquitectura, como repetía, como sí misma, ¿no? Otra vez. ¿Por qué hacemos esto? Por esa limitación que os he enseñado anteriormente, aquí, de que no podemos chequear en Model Coordination el mobiliario contra el mobiliario, algo contra sí mismo. La manera de darle la vuelta o de sobrepasar esta limitación es duplicando esta vista. Esto nos va a permitir poder chequear algo contra sí mismo. Por eso tenemos estas vistas self. El siguiente paso es publicar todas las vistas que quiero tener, que quiero utilizar después en Model Coordination. Iremos a Publish Settings. Este es un modelo que ya lo tenemos en la nube. Está siendo hospedado como colaborativo en BIM 360. Le damos a Publish Settings. Y aquí veis que tengo un set de publicación en el que tengo todas las vistas que había creado. Me faltaría, si quisiera añadir esta, solo tendría que volver a buscar también esta vista que me falta. La copia la llamaría bien como arquitectura fachada, por ejemplo. Y la guardaría en el set de publicación. Una vez que tenemos eso, sincronizaríamos. Y los siguientes pasos ya van a ser en BIM 360. Lo abro y aquí lo tengo. Bien. Pasos a seguir en BIM 360 para el flujo de trabajo de Model Coordination. Lo primero es habilitar un espacio, una carpeta donde vamos a ubicar, a colocar todos nuestros modelos de Revit, DWG e IFC que vamos a utilizar en el proceso de Model Coordination. Esto pasa por irnos al Project Admin, a la sección de Administración del proyecto. Vamos a irnos al apartado de Model Coordination. Y aquí ya lo tengo preparado, pero os enseño cómo se haría. Crearíamos un espacio de coordinación nuevo. En el que elegiríamos la carpeta, en este caso ya he elegido yo la carpeta Model Coordination para nuestro espacio de coordinación. Y le llamaríamos como quisiéramos. Por ejemplo, Coordinación General. Cualquier nombre. Como ya lo he creado, no lo voy a volver a hacer, pero estos son los pasos a seguir. Una vez preparado, le he llamado Model Coordination Space y está en esa carpeta que os he llamado, que os he enseñado. Esto ya está creado y una limitación que os daréis cuenta a posteriori, que es complicado encontrarla por ahí en los foros de Autodesk, es que como máximo podemos tener 20 carpetas de coordinación. O sea que si tenemos un proyecto en el que estén involucradas más de 20 disciplinas y cada una quiere tener su propio espacio de coordinación para sus modelos antes de compartirlo con el resto de disciplinas, estaríamos limitados en ese aspecto. Como mucho podemos tener 20 espacios de coordinación. Lo que sí que podemos hacer es activar y desactivar los espacios de coordinación, los Coordination Spaces, para tener exclusivamente esos 20 que como máximo podemos tener en un proyecto. Ya tenemos preparado nuestro Coordination Space, así que lo siguiente va a ser ir a Document Management y el modelo en el que estaba trabajando, que lo tenemos aquí. Este es el Product Model, lo tengo aquí. Este es el modelo que estábamos viendo en pantalla anteriormente. Aquí lo veis, el Model Coordination R2020. Lo que tendríamos que hacer es actualizarlo, publicar su última versión, subirlo a la versión 3 con todos los cambios que hayamos hecho. Eso lo podemos hacer desde dentro de Revit. Dándole a Manage Cloud Models. Y si se deja, iríamos a buscar el modelo al espacio de trabajo. Aquí teníamos este de Model Coordination y si hubiera sincronizado, ahora ya tengo la última versión. Pero si no, siempre podría, este botoncito cambiaría y nos permitiría publicar la última versión del archivo. Esto es algo de uso común dentro de BIM 360. Una vez que este sería mi modelo vivo de trabajo y lo que voy a hacer es, en vez de estar trabajando sobre el modelo vivo y que cada vez que publico una versión se me actualice el Class Detection, lo que voy a hacer es, cada vez que quiera hacer yo el checker de interferencias, voy a copiar este archivo a la carpeta Model Coordination Space, que es la que hemos creado para nuestra Class Detection, la que acabamos de crear. Y aquí tendríamos esa copia del archivo preparada y todos aquellos otros archivos que quiera tener aquí también. Si tuviera algún DWG o algún IFC que quisiera checker, lo tendríamos aquí también. Una vez que se haya colocado aquí, el siguiente paso es irnos a la pestaña de Model Coordination. Este servicio ya lo tengo activo en el proyecto. Y aquí lo primero será elegir sobre qué Coordination Space, sobre qué carpeta, quiero hacer la revisión de modelos, la revisión de interferencias. Veis que aquí tengo varios espacios de coordinación, esos que veíamos antes cuando estamos agregando el Model Coordination Space, puedo saltar de uno a otro en el que tiene diferentes modelos. Es como tener varias disciplinas y que arquitectura tenga su propio espacio de coordinación para su coordinación interna, solo de modelo de arquitectura. La ingeniería de cálculo estructural tendrá su propio Coordination Space para hacer su revisión de interferencias antes de compartir sus modelos. Y después podemos tener uno general con todas las disciplinas que es en el que estamos trabajando ahora. Y aquí podéis ver que una vez que ha extraído todas esas vistas 3D que están publicadas en los modelos, aquí tengo esas vistas 3D. Dentro de Model Coordination, a esas vistas 3D publicadas de nuestro modelo de Revit, le llaman modelos. Tenía 10 vistas, tengo 10 modelos dentro de Model Coordination. En clases vamos a tener nuestra matriz de interferencias. Ahora mismo es una matriz de 10x10 y como máximo nos permite tener una matriz de 100x100 modelos. Pero una matriz de 100x100 modelos, incluso una de 10x10, es bastante ilegible, bastante impracticable. Así que lo primero que vamos a hacer es crear unas vistas que nos permitan gestionar más fácilmente todas estas interferencias que acaba de descubrir Model Coordination por nosotros de forma automática. Ahora mismo no tengo ninguna vista creada todavía. Para crearlas tenemos que ir al apartado de modelos y seleccionar sobre qué modelos quiero crear una vista. Por ejemplo, si quiero chequear todo contra todo de mis vistas de arquitectura, el entorno, estructura, las instalaciones y el mobiliario, selecciono esos 5 modelos. No hace falta seleccionarlos, los self porque estarían duplicados. Le damos a View y nos va a abrir una vista 3D combinando esos 5 modelos, esas 5 vistas 3D, como veis aquí. Poco a poco las va cargando y aquí tenemos ese modelo de Revit en BIM 360. Y a estas 5 vistas las vamos a guardar como coordinación general, por ejemplo. Y es una vista pública, publicada, para que todas las personas que tengan acceso de visibilidad a la que venga de Model Coordination y que tengan activado el servicio de Model Coordination en sus cuentas, van a poder verla. Guardamos la vista y listo. También, por ejemplo, cierro aquí. Y, por ejemplo, puedo cargar las instalaciones contra Sigo Mismas. Le doy a View. Esto carga dos veces lo mismo. Está un modelo encima del otro. Y voy a guardar esta vista como pública, como instalaciones internas. Coordination interna. Guardar la vista y listo. Muy bien. Esto lo dejaremos preparado al principio del proyecto. Y ya cada vez que actualicemos nuestros modelos, siempre y cuando tengan las mismas vistas 3D, todo va a estar actualizado. En el apartado Views tenemos esas vistas. Y en Clases, ahora tenemos la matriz completa. Que, como os digo, si tenemos muchos Search Set, muchos conjuntos de búsqueda, es ingobernable. Pero lo bueno es que aquí ahora, si le damos a seleccionar una vista, podemos ir a la vista de Coordinación Interna de Instalaciones, en la que vamos a ver los clases internos en Instalaciones. Voy a abrir uno para que lo veamos. Este es más chiquitito. Y aquí vemos todos los elementos que están colisionando en instalaciones. Y podríamos chequear, bueno, pues, vamos a ver qué encontramos. Pues, por ejemplo, aquí es un defecto de modelado, en el que este conducto se está insertando dentro del otro. En los, por ejemplo, a ver qué vemos por ahí, pues los sumideros que no tienen hechas las conexiones. No tienen un elemento conector, por lo tanto, cada tubería que pasa, que se conecta o que interseca contra estas arquetas, perdón, están generando una colisión. Pues son cosas que tendríamos que revisar en el modelo. Habrá algunas cosillas más que podremos seleccionar. Y ahora veremos el ejemplo de decir si son un ISU o no son un ISU. Y si me voy a la coordinación general, ahí tengo una matriz más reducida que es mucho más fácil de leer. Como os decía antes, estas matrices las podemos leer en dos direcciones. Comprobar la arquitectura, siendo arquitectura el elemento principal, contra el resto de ser set, contra el entorno, contra la estructura, contra las instalaciones, contra el mobiliario. O en el otro sentido, por ejemplo, en arquitectura contra el mobiliario, tenemos 27 colisiones. Pero si chequeo mobiliario contra arquitectura, tengo 19. ¿Qué quiere decir esto? Que hay alguna pieza de mobiliario que está colisionando con más de un elemento de arquitectura. Por eso la diferencia en las colisiones. Por ejemplo, vamos a ver un chequeo de la estructura contra las instalaciones. Si me baso en estructura, tengo 42 colisiones. Si me baso en los elementos MEP, tengo 152. De momento, para hacer una revisión más ágil, creo que es mejor basarse en el que menos colisiones tiene. Porque quiere decir que habrá algún elemento de estructura que esté colisionando con varios elementos de instalaciones. Así que es más fácil asignar ese ISU a los modeladores o a la persona que va a revisarlo y a arreglarlo. Hago clic en esos 42 ISUs y se me abre el modelo de estructura y el modelo de instalaciones juntos. Aquí los tengo, la estructura y las instalaciones. El de estructura, que es el principal, se marca en rojo. El de instalaciones, que es el secundario, se marca en verde. Y ahora vamos a ver cuáles son esas colisiones y cómo podemos revisarlas. Por ejemplo, aquí estoy viendo una colisión de este elemento verde con lo que parece una rampa. Para saber qué elemento tenemos, lo selecciono. Y si le doy a propiedades, aquí veo que esto es un sumidero longitudinal. Por lo tanto, esto es un defecto de modelado que muy probablemente esté resuelto a la hora de crear la rampa. Ya se deje el espacio para ese sumidero longitudinal. Para mí, por lo tanto, esto no es un ISU. Es algo que es una colisión válida que se resolverá en obra. Pues ya lo hemos, al seleccionar este objeto, veis que está colisionando con dos suelos. Es un objeto con dos, es el mismo ISU. La misma colisión. Le digo que no es un ISU, que no es una colisión. Le digo que es sumidero longitudinal. A colocar a la vez que las rampas. La razón por la que no es una colisión, pues es una interfaz válida o una penetración válida de un elemento dentro de otro. Y podría añadir algún comentario. Le decimos que OK. Y ese elemento ya no está generando un ISU. Ya se me han limpiado los colores. Y eso ya no es un ISU. ¿Qué puede ser un ISU? A ver. Mira. Por ejemplo. Aquí vemos estos tubos de... Esto creo que es una terraza. Por lo tanto, aquí tenemos algún sumidero también longitudinal. Que no está creando ninguna colisión de primeras. Está colocado sobre la cubierta. Por eso tiene ese... Si le dais al escape, saldáis y lo veréis todo en colores. Para que veáis el... Qué es lo que tenemos. Vemos que este es sumidero longitudinal. Está pinchando la losa. Viene por debajo. Aquí va bien porque va paralelo a la viga. Pero cuando recoge las aguas de este otro sumidero, está colisionando con la viga y quitando totalmente toda la sección del alma de la viga. Esto es algo que hay que arreglar. Bueno, aquí también vemos más problemas, ¿no? Que cuando llega al extremo, también el codo se está comiendo la viga. Así que esto es un ISU que hay que arreglar sí o sí. Manera de arreglarlo. Seleccionamos el elemento que está generando el ISU. En este caso ese. No sé si tiene alguno más. Bueno, aquí también tiene otros ISUs, pero yo creo que estos se pueden arreglar a posteriori. Así que me voy a centrar en el de este cambio de sección de la tubería. Una vez seleccionado. Seleccionado. Viene en el listado a donde está ese problema. Aquí lo tenemos. Y es la viga con ese elemento. Esto vamos a generar un ISU. Lo primero que nos va a decir es que coloquemos. Esto es importante. Pues no nos deja terminar de crear el ISU. Que determinemos el punto de ubicación para ese ISU. Y pues va a estar aquí. Ya está. Esto es importante porque después en Revit. Podemos llegar hasta la posición de este ISU. Desde el plugin de gestión de ISUs que hay para Revit. Ya hemos colocado la ubicación de este ISU. Es un class. Es una colisión. Está abierto. El título coge por defecto el nombre del tipo y el ID en Revit. De esos dos elementos. Ya me van a venir bien para después gestionarlo dentro de Revit. Me lo voy a asignar a mí mismo. Da igual. Vamos a decir una fecha en la cual tiene que estar resuelto. Una ubicación si las hemos preparado dentro del modelo. El owner ahora soy yo pero se lo podría asignar a otra persona del equipo. Que sea el responsable de cerrarlo a posteriori. O si yo soy el que lo está chequeando y se lo asignó a otra persona. Yo soy el que al final del proyecto, cuando esté solucionado este ISU, tendré que cerrarlo. Vale, este es un problema de coordinación de diseño. Si tengo etapas en el proyecto, como anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución, la podríamos seleccionar para después filtrar los ISUs por ese motivo. Y crearíamos el ISU. Listo. Y ya se habrá quitado ese ISU de mi modelo. Ya ha desaparecido. Se ha quedado en transparente. Porque ya está asignado el ISU. Así iríamos trabajando con el resto de elementos del modelo. Y iríamos filtrando los ISUs. ¿Dónde puedo ver estos ISUs en VIN 360? En el momento en el que estoy trabajando, puedo ir a asignados. Y tendríamos aquí el ISU que acabo de crear. Si hacemos clic en él, se cargaría el modelo justo donde tenemos el ISU. En el push pin, en el punto en el que hemos hecho la captura. Y en closed tendremos aquellos elementos que hemos dicho que no son un ISU, que no son una interferencia. Este lo tenemos aquí. Y siempre podemos hacer clic en él. Veremos la captura de pantalla con la que hemos dicho que no es un ISU. Y siempre podremos reactivarlo. O sea que esto podríamos decir que vuelve a ser un ISU. Sin más. El otro sitio donde podemos revisar los ISUs es en Document Management. En ISU, aquí veré todos los ISUs que tiene este proyecto, todos los que hemos creado. Y lo mismo, podremos filtrarlos por etapa, por los que están asignados a mí, por ejemplo. Si solo quiero ver todos los que tengo asignados a mi persona, los podemos ver aquí. En los attachments tenemos la captura de pantalla. Puedo trabajar sobre ellos y añadir respuestas. Para otras personas. Y también tengo acceso aquí al modelo, a la visibilidad del modelo desde el cual ha sido generado. Que me habría en 2060 ese modelo de Revit. Con el ISU. O sea que así lo podremos. Voy a cargar la seca sin cargar las instalaciones porque el modelo principal era el de estructura. Por eso se me ha ido a la vista 3D que teníamos preparada. Muy bien, pues si nos volvemos a Revit. Vamos a ver el Add-in. Si lo tengo aquí instalado. ISUs, 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 ISUs aquí, perdón. Tenemos nuestro modelo de Revit. Vamos a Manage ISUs. Y vamos a decirle desde qué carpeta queremos cargar los ISUs. Sobre qué modelo. Abrimos el Cargar ISUs. Va a buscar todos los sitios donde tengamos guardado nuestro modelo. Modelical Model Coordination Revit 2020. A ver si lo hace rapidito. Vale. Y vemos que nuestro modelo lo tenemos cargado en Working Progress Product Model. Que es desde donde lo he abierto. Pero los ISUs los tenemos generados en la carpeta Model Coordination Space. Así que yo mis ISUs. Fijaos que solo tengo uno, el que acabamos de generar. Voy a cargarlos desde esta carpeta. Puedo cargarlos desde este modelo en varios sitios. Imaginaos que tengo este modelo para una coordinación interna en un Coordination Space de coordinación interna de arquitectura, por ejemplo. Y también el mismo modelo lo hemos copiado para la coordinación externa entre las diferentes disciplinas. Pues así podemos separar unos y otros. Abro los que están en esa carpeta. Recarga el modelo. Aquí veo los ISUs que hay en este modelo en el Coordination Space. Podemos también filtrarlos por los que corresponden a los que están asignados a mí. Si yo soy el modelador. Ordenarlos como queramos. Y como tenemos activo el Display Push Pins. Va a hacer un display de unas esferas. Y si hacemos clic en el ISU nos va a abrir la vista 3D de estructura. Porque es la que teníamos como origen. Como vista principal. Y nos va a mostrar esta bola grande en la posición donde tenemos el ISU. Como yo sé cuál es el ID de la viga y el reductor de la tubería. Siempre puedo seleccionarlos. Mi manera de trabajar sería seleccionar el ID. Seleccionando elementos por ID. Select by ID. Este elemento o este elemento. Semicolon, punto y coma. Y el otro que es el 3023681. Voy a haber copiado los dos. Ok. Se me habrán seleccionado. Y como suelo trabajar yo es irme a una vista 3D propia mía de trabajo. En el que esos elementos siguen seleccionados. Y haría una selection box. Esto va a limitar mi vista a esos elementos. A ver si los vemos. Ahí creo que aquí no tengo. Ah vale. La tubería es esta pero está a nivel de detalle en medio. Vamos a ponerlo en nivel de detalle fino. Así lo vemos. Y veríamos mis colisiones. Así que siempre puedo ajustarme esta caja para trabajar más cómodamente. Ocultarme aquellos elementos que me molestan para arreglarlo y empezar a solucionarlo. Ahora mismo no sé cuál sería la solución óptima para esta situación. Pero una vez arreglada. Lo que haría es cambiar el estado del ISO ha respondido. Acabarlo y asignárselo. Bueno asignárselo de vuelta. Aquí perdón. Asignárselo de vuelta a que lo tenga que revisar. Si se lo hubiera asignado a otra persona. Pues esa persona me lo tendría que asignar a mí. De vuelta. Para que diera mi visto bueno. Una vez que estuviera chequeado. Daría mi visto bueno. Y cerraría este ISO. Ahora lo voy a dejar abierto. Para que alguien lo arregle. Que no. Y lo deje todo. Todo solucionado. Este es un flujo de trabajo posible con Model Coordination. Supongo que encontráis algunas variaciones. Y lo tendríais que ajustar a vuestros proyectos. A la cantidad de disciplinas que estén trabajando. A cómo gestionéis los airsets en Navisworld. Los conjuntos de búsqueda. Pero esta es la manera óptima que hemos encontrado en Modelical. Para trabajar con Model Coordination en varios de nuestros proyectos.